Y hay una nueva determinación de la justicia y es que el exdirector de inmigración, Marcel Rivas, podrá salir de la cárcel. Así es, después de tres años y cuatro meses de estar privado de libertad, un juez le otorgó este jueves su detención domiciliaria, que se efectivizará una vez que cumplan los trámites. La información fue proporcionada por el abogado de Rivas, Carlo Brito, quien indicó que se dispuso también el arraigo y la presentación de cuatro garantes para su defendida. ¡Gracias!